Tenemos a un gran equipo con mucho potencial listo para luchar, a un campeón que gusta de hacer poses Y una serie que sorprende hasta al más antiguo fan La pregunta del millón, ¿Ashwin será a Leon? ¡Sí, yo puedo! Como bien sabemos, la última serie de la franquicia nos ha estado sorprendiendo con múltiples variables moviéndose en el guión Como si de un elaborado juego se tratara Tenemos buenos combates, nuevas formas de contar historias, personajes antiguos volviendo Desafíos nunca antes vistos y muchas ganas de sobresalir del resto Mi mamá dice que soy super A diferencia de su predecesora, Pokémon Journeys ha presentado un medio de desarrollo a escala internacional para Ash La serie mundial de coronación Dime algo que no sepa, tonto La seiyu de Koharu ya dobló a Haruka en una ocasión Like por el dato Porque una vez ganada la liga Lola, no había necesidad de seguir con la misma fórmula de 20 años Dander, Leon o Lionel se presenta como el monarca supremo, el número uno del mundo Por consiguiente a la persona vencer para ser el mejor Con un caluroso combate de exhibición y uno de cuenta propia Ash Kepchum se decidió a participar en el campeonato Mientras de a poco empezaba a armar sus filas con estos titanes Música maestro Pikachu, la mascota mata legendarios Dragonite, la dragona más fuerte del viejo oeste Gengar, como el fantasma buleado a no más poder Lucario, el que se lleva el protagonismo siempre Sirfetch, como el pato albino Y Dracovitch, como el que le gana a Arkeus Claro, en realidad hasta el momento el Pokémon más fuerte de Kepchum es su dragón naranja Datos, no opiniones Aunque estas aptitudes del equipo no serían nada sin las propias habilidades de su entrenador Por lo que cabe recordar que la experiencia en batalla del jovencito está en su cúspide Igual que en los viejos tiempos Mira nada más como ha sido su ascenso Battle Start En el primer combate oficial, el inmortal empieza desde lo más bajo en el puesto 10.000 Dead Ranking Acercándose al gimnasio Carmen, hace uso de la velocidad de Gengar para superar al Raichu de Vizquez Y a Pikachu para detener a Electro Subiendo de puestos a una velocidad extrema La rata le mete una paliza a Oliver y su Meganium Luego noquea a un Tauros En Kalos participa en el festival de batallas donde lo vemos ganar a un Klawitzer Y presenciamos el debut de la dragona Pokémon Que no solo vengó a Gengar, sino que se puso al tú por tú contra una mega evolución ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito Melucario de Correina se quedó con las ganas Después que Olu mató al eléctrico del Bad Bunny, baby Ay, ay, ay Pikachu al gira cross de la chica cosplay Más el día en que el prota conoció a la chica Patas para ti, para mí Muchacha que sin piedad masacró al ave Pachera y perrito de Ash Esto le pegaría al chico dándole otras dos derrotas seguidas Hasta que una vez más pelea con B y empatan Farfetch se carga a un obrero y con tremendo desarrollo de personaje Evoluciona para vencer al Gaelic Caliente de Rinto No, estoy caliente Para el final de la clase superior Ash usa tanto a Dragonite como el poderosísimo Dracovic Quien se sorprende con su habilidad De hecho el Cabeza Azul estuvo al nivel para dejar bien tieso al Dragonite de Iris Siendo una pena que no sea tan utilizado La dragona como siempre siendo una estrellota Y continuamos sin detenernos, sin ninguna pérdida en batalla desde lo de B El enfrentamiento intenso contra Volner puso a todos con los pelos de punta Así que de mira, con la mayor tensión Gengar y Lucario pierden Mecando el ataque final para Pikachu y el retorno de la mecánica Movimiento Z Por si fuera poco en su siguiente batalla el Mostaza se consiguió lo que Gran Ninja no le podía ofrecer Una mega evolución de verdad Yo no escogí sin esta cosa Pikachu y Sirfetch hicieron lo que estuvo en sus posibilidades Pero el que brilló sin duda fue el Maestro del Aura Quien aún con diferencia de tamaño le dio la cara al Machamp Gigamax No solo la atacó sino que soportó los movimientos del grandote Y sin duda alguna se tiró a... No, eso suena mal Hizo picadillo de Machamp Mega evolución Movimiento Z Y Gigamax Tiene la experiencia Posee la habilidad Disfruta las batallas Un buen equipo lo respalda Menos tú Bueno sí, también puedes volverte asombroso pero no llores Con un entrenamiento constante Gengar puede redimirse al dominar el Gigamax Es hasta ahora que el Shinigami come manzanas Tiene el foco para juntar su sopita y obtener su máxima forma En fin Light Recapitulando los episodios de superación de cada miembro de equipo Lucario salió Ganon siendo el primero De Pokémon casuales a pelear con legendarios A costa de hacer enucar a Pikachu, claro está Luego llegó el momento de poner atención a la relación con el noble caballero Y de otorgarle una revancha contra el tipo que lo venció Ya no tengo 7 años tía tronchatoro Por parte de Dragonite hasta el momento su capítulo clave ha sido el de la batalla contra Iris Al esta última comunicarle que demuestre su amor a Ash combatiendo con puro poder Pokémon No obstante siempre ha demostrado un buen manejo ofensivo por lo que es poco probable que la bufeen Mientras que por el otro lado Trakovich solo ha contado con una participación oficial Sugiriendo que hace falta ver su mini arco Por favor Además en el arsenal Mostaza existe un grupo de criaturas en casa que lo respaldan Cosa que todo el fandom desea ver Ya tuvieron su cameo en el episodio de Moltres Así que toca verlos a puño limpio contra nuevos adversarios No, eres un payaso, ¡esto es en serio! Perdón, no hay imposibles para este Ash La hemos visto levantarse de las cenizas o al ave Fénix igual que ¡Moltres el guajolote Macías! Lo mismo aplicará en su ascenso en la clase maestra Si llega a encontrar el fracaso en un encuentro, sabemos que volverá a luchar Y eso es lo mejor del formato del campeonato Si pierdes bajas de posición, pero cada victoria te permite escalar para eventualmente encontrar una revancha Tarde o temprano presenciaremos seguro este combate final Se va a poner interesante Abramos el telón Bajo el escenario que nuestro compa el Mostaza pierda la pelea Se abre la posibilidad de que para mejorar su entrenamiento Ash vuelva a los clásicos desafíos de gimnasio De la entonces posible novena generación y claro de la octava Porque siendo sinceros el anime puede extenderse mucho más de lo usual Lo que significa más protagonismo para Go Suscríbete ya o Go se queda como sucesor de Ash Así como podríamos ver nuevos intentos en las ligas locales Donde el niño perdió con anterioridad Es decir, de canto a Kalos Ya valieron ¡Mamá! La otra opción es que se dé un empate Y con esta única batalla tanto Lionel como Ash Traten como iguales Pero eso no suena tan bueno ¿Así? ¡Nunca! Prefiero que esa londris venga y se los coma todos igual Lo que de verdad deberíamos cuestionarnos es que sucederá cuando el chico vence el último combate ¿Declinará la corona de campeón? ¿Aceptará y oficialmente será el mejor entrenador? En cualquiera de los casos Debemos considerar que ganar no lo convertirá en maestro Pokémon Ser un verdadero maestro va más allá de ganar batallas Aún de entender criaturas Más allá de conocer leyendas Solo Ash puede decir cuándo su meta ha sido alcanzada ¿Qué es eso? ¿Es el Pokémon que se llama Pokémon? ¡Montá! Sí, se ha hecho muy fuerte Pero cuando ni siquiera los que trabajan en el anime tienen claro el término Seguro tenemos Ash para largo Nosotros podemos decir lo que queramos Pero los guionistas tienen la palabra final Por si acaso tengan las antorchas y Twitter a la mano Y comenten qué esperan que suceda en el Leon vs. Ash ¿Ash ganará y continuará su viaje? ¿Serena llegará de último momento para poner nervioso a Ash? ¡Satoshi! ¡Serena! Tú dime y mientras bajas te recuerdo que puedes dejar tu like de Charizard Pobre Un like es una petición para que Charizard de Ash consiga su mega Este programa es público ajeno a cualquier partido político de canto Que da prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Oye, ¿aún no te has ido? Entonces pícala aquí en este video que da para hablar En serio, mucho valor aquí Haz clic ahí, ahí Dale Que ningún baboso se le pegue ¡No!